¿Veo guapo? Está bien, un poquito más cerca quizás. Ahí está, ahí está, ahí está, a la altura. Vámonos, triro, mira. 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 3, 5, 6, 7. Y lo que sigue 1, 3, 5, 7 1, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 Para este lado Vamos en dos New York Style 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 1, 2, 3, los postres de este lado y una pequeña pose. Un aplauso para la chica, muchas gracias. Bien chicos, vamos a comenzar, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a utilizar el centro de este lado como el otro día, yo creo que va a ser más cómodo para todos. Lo único que les pido es por favor no ponérseme aquí, por cuestiones de la grabación, para que tengamos todos un recuerdo, no solo un recuerdo sino también una forma de recordar la secuencia, no por la secuencia como tal sino para poderla seguir practicando. ¿No hace falta una pareja nomás? Bruno no ha llegado, ¿verdad? No ha llegado Bruno, muy bien. Vamos a comenzar. ¿Todos listos? ¿Comenzamos? Como gusten ponerse, si quieren ponerse igual que yo, es una mejor referencia para que todos estemos en el mismo. Por ejemplo aquí podría ponerse otra pareja, ¿no? Aquí cabría otra pareja y aquí cabría otra pareja, por ejemplo. Estos fácilmente, tranquilamente. Bien. Chicos, comenzamos con un paso básico. Vamos a hacerlo de este lado, sí. Hacemos un básico. Uno, dos, tres. Y hacemos un cross. Cinco. ¿Voy en las zapatillas? Y cross. Body lead. Cambio de manos. Cinco. Preparamos doble vuelta. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Hoy sencillo chicos. Voy a hacer un primo. Es decir, voy a hacer open break. Uno. Voy a jalar frente a ella. Dos, tres. Lo que sucede ahora es caminar con ella mientras la jalo por adentro en cinco, seis y siete. Perfecto. Quedo paralelo, digo perpendicular a ella. Y después de frenarla de la vuelta, la voy a peinar mientras le pido la izquierda. Para que no se vea como que vuelvo a hacer mi básico ahí con ella, voy a pisar por atrás en el uno para que se vea toleta. Uno, dos y tres. Exacto. Otra vez. Uno, dos y tres. Le enrollo en su abdomen. Cinco, seis y siete. Permito que ella pise su uno. Bájalo de regreso en dos. Mano en la muñeca en el tres. Chicas, por favor. Doble vuelta. Cross. Uno, dos, tres, cinco, seis, siete. Muy importante que le metan candela a la doble vuelta. Esta es chamba en equipo. Ciertamente yo se lo digo. Le digo, por favor, si eres tremable, da dos vueltas. Y ella lo hace. No se trata solo de que yo la arrastre. Se trata de que chicas, sa, sa y uno para poder frenar. ¿Sí? Vamos a empezar desde el inicio. Quedamos de este lado y hacemos un paso básico. Uno, dos. Me veo guapo. Nos vamos. Seis, siete. Cross. Uno, ¿no? Alguien tiene que echarme porras, sino yo. Y uno, dos, tres, cinco, seis. El primo. Uno. Open break. Gira con ella. Pam. Peino. Ahora, solo es, ojo. Esto es más sencillo de lo que parece. Lo voy a hacer a este lado para que lo veas. Hago open break. Camino ahí con ella. En cinco, seis. Freno en siete. Y luego, uno, dos, tres. Y enrollo en su abdomen. ¿Sale? No es un péndulo. No es nada más que un giro normalito. Bienvenido, Bruno. Hermano, bienvenido. ¿Cómo estás? Dice, para Bruno. ¿Qué pasa? Gracias, gracias, gracias. ¿Qué pasa? Sí, buenas noches, compadre. Si quieres ponte de este lado, no debe tardar, Vale. Le pedimos a Vale que nos apoyara el día de hoy. Debe venir, ¿no? ¿O no puede a las siete? No puede, no puede. Bueno. Necesito una chica que se... ¿Puedes alternarte con Bruno también? Ahí se la prestas un rato. Nada más, protejanse. O sea, usen gel. Va. Se ha narrado, ¿no? Bien. Paso básico. Muy atento, compadre. Uno, dos y tres. El cross. Body lead. Uno, dos, tres. Tranquilamente doble vuelta con la mano derecha. Uno, dos, tres, cinco. Open break. Estiro frente a ella. Dos, tres. Y camino con ella en cinco, seis. Freno en siete. Peino y pido mano. Uno, dos, tres. Enrollo en su abdomen suavemente. La jalo de regreso y con muchos huevos. Cross. Uno, dos, tres. Cinco, seis, siete. ¿Lo tienes? En ese momento, el cinco, seis, siete, lo que voy a hacer es, aparte de hacer el cross, yo voy a pedir la mano y después de que ella ya quede en su lugar, me voy a voltear a mi derecha para quedar acá. ¿Sale? Entonces ella viene a hacer sus vueltas. Cross. Pido manita, la llevo hacia abajo y me volteo allá. Pum, me meto en el camino. Es un cross. Y me meto. Lo podrías hacer, por ejemplo, como un resbalón. Podría hacer este cross y llevar la mano por arriba de mí y dejarla caer. Es la misma idea. Nada más que lo estoy llevando abajo. Vamos a hacer ese detallito. Mira, ella está girando. Y vamos a hacer ese pedacito. Cross. Uno, dos, tres. Cuando me entrega la mano, voy a pisar en mi lugar. Cinco. Y la mano la voy a bajar ahí suave, soltando la derecha. Me meto en su camino en seis. Y ojo, muy importante que la mano no vaya demasiado con ella, porque puede pensar que va a una vuelta. Estoy estirando hacia abajo, pero tenso frente a ella para hacer seis y siete. Recibo con la derecha. Y ahora, marcho el básico mientras alejo a ella. Dos. Coloco en su hombro en tres. Y vamos a hacer los ganchitos que ya hicimos. Cinco, seis. La volteo hacia la derecha en siete. Exacto. Otra vez ese pedacito. Voy a hacer hacia allá. Hacemos el uno, dos, tres. La llevo hacia adelante en cinco, hacia adelante en seis y la volteo en el siete. Perfecto. Repito la operación. Una copa. Exacto. Una copa. Y vuelvo a enrollar a su abdomen. Cinco, seis, siete. Uno. Vuelvo a jalar. Y otra vez. Cinco y seis. Y cross. Y uno, dos, tres, cinco, seis, siete. ¿Qué pasa? ¿Todo bien? Aquí la recibimos, no hay pex. La jugada es que vayan practicando chicas sus vueltas. Y ahorita que terminemos de hacerlo ya con este primer pedazo, vamos a ver lo que hace Ingrid con sus bracitos. Porque hace ¡sa! Ya sé que... Ahí te vamos a ver. Ok, cámbienme de lugar, por favor. Si quieres, aprovecha los cambios de lugar para ir turnando rocks. ¿Pueden tomar clases con Ingrid de bailes? ¿Bailes de relleno? No sé qué hace ahí mientras. Sí lo han visto, ¿no? Básico. Uno, dos, tres. Y nos vamos. Cinco, seis, el cross. Uno, dos, tres. Cambio de mano. Preparo doble vuelta. Uno, dos, tres. Cinco, seis. Open break. Camina con ella hacia el lado. Cinco. Freno seis, siete. Piso atrás. Uno, dos, tres. Se enrolla seis, siete. Chicas, métanle muchas energías ahí. Y cross. Uno, dos. Mano abajo. Cinco. Me enrollo seis. Me quedo siete. Pido mano. Dos. Le enrollo en su hombro en tres. Camino gancho. Cinco. Gancho seis. Y la volteo en siete. Otra copa. Uno. Suelto mano. Detengo el abdomen. Y la vuelvo a enrollar. Cinco, seis, siete. Vuelve a girar muchas veces, chica. Cinco y seis y siete. Y uno, dos, tres y cinco, seis, siete. ¿Está fácil, no? La secretaria de hoy, súper sociable, súper tranquilita, así de un social cualquiera, tranquilo. Como pocos de relleno en tu cabeza. Nos concentramos a veces tanto en hacer lo más complicado que sabemos hablar de bailar social, que de repente es como, puta, ¿y ahora qué hago para descansar, no? De repente, agiras, mejoras vueltas, bien, que suave, ya. Buenas noches. Gracias por bailar. Entonces, esto se los he dicho, no es a ustedes, ya se los dije, lo he dicho en los videos que subo. El bailar social yo lo veo de esta manera, es como una galleta de chispas de chocolate. Es como la masa, son los pasos sencillos. La masa, que es un montón, son pasos sencillos, cuando disfrutas con tu pareja, te relajas. Una bolsita por acá, un paseíto, una prima. Y las chispas de chocolate son los pasos complicados que de repente los piensas activamente. Estás, ¿cuál era el paso? Estás así, media hora, chica, ¿cómo era el paso de la clase pasada? No te ríes porque sabes que es cierto. Estás así, chica, ¿qué habíamos hecho? Ese doble vuelta. Ah, sí, a huevo. Y entonces lo haces. Pero no es todo el tiempo. Si haces eso todo el tiempo, inevitablemente caerás en una espiral de frustración. No solo tuya, sino de tu pareja. Porque tu pareja va a estar, puta, ¿qué está haciendo? Puta, ¿qué está haciendo? Puta, ¿qué está haciendo? Y ese es el pex. ¿Verdad que lo hemos visto? Tenemos alumnos que vienen de repente a clases privadas y quieren hacerlo. Les digo, vamos a hacerlo sencillo. Y quieren hacer paso complicado, tras paso complicado, tras paso complicado, tras paso complicado. Y la cara de la chava es imperdible, ¿verdad? Así de que... Toda así decepcionada. La verdad es que es frustrante. Como maestro también es como que, güey, si no vas a hacer caso, mejor no vengas. De hecho, no viene a clase. Pero bueno, está bien. Me gusta que vengan a aprender y a bailar y disfrutar. Eso es lo más importante. Vamos a hacerlo una vez más. Y le ponemos musiquita. Básico. Uno, dos y nos vamos. Cinco, seis. El cross. Uno, dos, tres. Dale tres si quieres. Si sientes muy chafados, dale tres. O cinco, las que quieras. Seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis. Peino. Uno, dos, tres. Cinco, seis. Enrollo. Uno. Jalo de regreso. Cinco, seis, siete. Cross. Me meto abajo. Brazo. Cinco, seis, siete. Mano en el hombro y gancho, gancho y copa otra vez. Y un. Freno en el tres. Copa. Cinco, seis, siete. Uno, dos, tres. Cinco, seis y cross. Y uno, dos, tres. Y cinco, seis, siete. Exacto. Si sienten de repente que su chica ya se mareó o les dice, ¿sabes qué? No te pases de lanza. Solamente dale una vuelta al final. También se vale. Si la canción está muy lenta, por ejemplo, es la de, pasa ahí, siéntate, ¿no? Tranquilízate. Y tu pareja, ¡sa, sa, sa, sa! Como que no cuadra mucho. Música. Gracias. Muy bien. Felicidades. La secuencia de hoy, muy sociable, muy fácil de hacer, en el sentido de que tiene pocos elementos complejos, pero estamos trabajando por las vueltas de la chica. Ahorita estamos viendo con Adia que cuando hacemos las vueltas múltiples estas, es importante por ahora que los chicos no hagan giro simultáneo. Por ahorita, ¿sale? ¿Qué pasa si ella gira y yo, la, 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 y ella, ¿no? Algo le pasa a mitad de camino. Yo estoy girando ahí. Entonces, cuando me volteé ya no va a estar. Chica, pedo. No, está, pedo. Entonces, es importante que no, por ahora, hagan... No hagan su vuelta. Dejen que ella haga sus vueltas ahí. Ta, 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 y yo estoy pendiente. Por si algo le llega a pasar, me lanzo ahí. Exacto. Para que no le pase nada. Muy importante cuidarla a ella. Es la prioridad número uno. Las vueltas. A veces pasa, chicas, que saliendo de estas múltiples vueltas, el cuerpo les gana y pasa que se vuelven a enrollar en el uno. Eso es muy común porque la cadera tiene mucha inercia, sobre todo a la hora de los giros. Entonces, pasa que de repente se va en el uno al pisar. Pasa, ves, igual, por ejemplo, al final las múltiples vueltas, que es uno y te quedas ahí porque esto te está controlando en lugar de tú controlar la vuelta. Cuando lleguen al final de las vueltas, aprieten todo su cuerpo, aprieten las pompis, aprieten la abdomen, aprieten todas las piernas, ta, y pisen su básico controlando ustedes. Para que, si ustedes, por ejemplo, hacen las múltiples vueltas, al final se vea como un básico y nada más. Como un básico y nada más. Y no se vea como que, ¡oh, me ganó! Y entonces pierdo el control y pierdo el tiempo a la hora de hacer eso. Vamos a hacerlo todo y vemos qué hace Ingrid con sus bracitos. Bien, nada más importante, no se me pongan aquí en medio. Recuerden la parte de que está la cámara. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cómo quieran? No sé, ustedes pónganse. ¿Cómo quieran? ¿Cómo quieran? ¿Cómo no se peleen? No se peleen. Siguiente, ándale, vamos a poner tres parejas acá y tres parejas acá. Vamos a hacer el paso básico. Uno, dos y tres y nos vamos al cross body lead. Chicas, cuando sienten la intención del chico, lo primero que pasa es que el brazo se estira. Del cuerpo sale y con la intención de ir hacia el chico. Uno, y entonces conecto. Dos, y asiento en tres. Paso, y entonces ahí en cinco se vuelve a soltar el bracito del hombro del chico, solo por si acaso ahí va a girar, ya está suelto. Pero no es el caso, por lo tanto, el brazo nada más se tira tantito y se suelta el chico. La mano se va hacia abajo en cinco, seis, siete. Y cuando preparamos, el brazo entra y sale de nuevo. ¡Sa! En uno. ¿Sí? Vamos a sientar eso otra vez. Básico. Brazo, suavecito, me acerco y el brazo se estira. Conecta. Dos, tres, suelta tantito y vuelves hacia el cuerpo en seis, siete. De ahí, cuando el chico prepara, entras hacia abajo en uno, dos al costado y lo vas a utilizar para pegarlo en tu cuerpo durante la vuelta. Puedes utilizarlo golpeando al frente de tu cuerpo para agarrar impulso o puedes solo, como hace Ingrid, de repente nada más tocar el cuerpo. De todas formas, esta inercia que es uno, dos y lo pegas al cuerpo, te está ayudando a agarrar velocidad. Lo voy a hacer de este otro lado para que lo vean. Gina, Rox y Adia. Adia, véanlo por favor. Afuera, uno, dos, ahí al costadito y se pega el cuerpo en tres para girar y mientras gira, se desliza desde el pecho hacia el costado. Vamos a sientarlo de este lado, las vueltas. ¿Qué pasa? ¿Está bien? Preparamos la vuelta. Brazo, círculo hacia afuera, uno, al costado en el dos y se pega el cuerpo en tres y mientras gira la segunda vuelta se va deslizando por el costado de mi cuerpo. Brazos salen siete y cuando entramos al Open Break el brazo se pega de nuevo al cuerpo para estirar en uno, dos, tres. Importante que este estire no sucede ahí abajo como con plojera, sino que de ahí, pum, hacia afuera, en la línea de los hombros. No se vayan a ir de lanza y se pasen de lado y se puedan lastimar. Tres, ahora la giro, golpea el pecho, cinco, seis y siete. Cuando el chico te entrega la manita, no te me quedes ahí peinándola, suelta, eso, uno, dos y tres. Chicas, el peinadito pasa al centro del cuerpo hacia el pecho. Es decir, acaricia la nuca, se desliza el codo hacia abajo y la mano pasa del otro lado. Vamos a sientar las vueltas desde otro lado. Preparamos desde las vueltas. Brazo, círculo afuera, uno, afuera en dos, golpea en tres y se desliza por el cuerpo, cinco, seis, siete. Y esa misma inercia va a entrar hacia el uno, al cuerpo, dos y se estira en tres. Utiliza ese bracito, sube un poquito más, eso. Y golpea hacia tu cuerpo para hacer la vuelta rápido en cinco, seis y siete. Chicos, frenen ahí y el peinado es con la muñeca, bien cortito. Uno, dos y al pecho en tres, chicas. Vamos a volver a hacer ese cinco hacia afuera. Cinco, exacto. Y vamos a enrollar de nuevo en el pecho o arriba, en el caso por ejemplo de Ingrid, ahorita la acabo de ver, no lo había yo visto, disculpe. Cinco, afuera y sube tantito en seis para pasar atrás de la cabeza en siete. Vamos a hacer eso nada más. Estamos de este lado y tenemos mi derecha con su derecha. Peino mientras hago el básico. Uno, dos y tres. Exacto. Al cuerpo, uno, dos, tres y sale en cinco. Arriba en seis y se pasa por atrás de la cabeza en siete. Cuando vamos al uno, es Everybody. Y regreso la manita y vuelve al cuerpo en tres. Porque en cinco es cuando sale la mano. ¡Pum! Veanlo por favor, no lo hagan. Checa, estamos en siete. Ella va hacia abajo y hacia arriba y vuelve al cuerpo. Y cuando el brazo izquierdo vuelve a ir hacia adelante, es cuando el brazo vuelve a salir. Exacto. Y van las vueltas. ¿Qué haces durante la vuelta? ¿Lo quieres de solita? Acaricio por el costado, atrás de la nuca y estiro los bracitos. Tan, muñecas siempre son el remate. No se vayan a ir así. ¿Sí? Mano, tan, las muñecas al final. Repito. Véanlo por favor. Ingrid, toma sus pulgares y con sus pulgares agaricia su costado. Costadito, 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 por atrás de la nuca y al final, ¡pum! Exacto. Sale manitas. Repito. Yo, esa. Somos incluyentes. Deja que haga lo que quiera. Dos, tres, cinco. Y ahí, ¡tadam! Y de ahí, ¿qué? Vamos a ir, un, dos, tres. Exacto. Vamos a sientarlo al final. ¿Qué pasa acá? ¡Pum! Esta conecta con el chico y la otra está allá. Ahora, miren. Tres. Movimiento de cadera. ¿Sí? Ahí controlo el movimiento de cadera. ¿No es que... ¿Tuvo chido? Gracias. Me salió bien. Vamos a sientarlo todo hasta acá, para que no haya dudas. Muévanse, chicas, en el tres. Paso básico. Uno, dos, y nos vamos. Estiro el brazo, chicas, también. Conectamos. Dos, tres, cinco. Cambio y abre el brazo. Afuera y adentro. Dos, tres. Mano se desliza por el cuerpo y esa misma inercia va hacia el cuecho. En uno, dos, estiro en tres y giras en cinco. Seis, freno en siete. Peinamos. Y uno, dos, tres. Brazo al pecho. Vuelve a salir en cinco. Arriba en seis. Y atrás de la cabeza en siete. Vamos adelante. Uno, dos. Al cuerpo en tres. Primero, todavía en tres. Al cuerpo. Y de ahí sale en cinco. Cinco. Y ahí es para agarrar impulso en el seis y siete y arriba en el uno. ¿Sí? Uno arribita. Conectamos con el chico en el brazo. Dos. Tres. La mano está disponible para agarrarla. Y voy a lo que sigue. Cinco. Seis. Me enrollo siete. Chicas, mano ahí como haciendo una pose. Básico. Uno. Pido manita en dos, tres. Y hacemos los ganchitos. Cortito, chicas. Cortito, chicas. Y volteo en siete. Hacemos la copa. Hacemos open. Uno. Jalo, suelto y detengo. Misma idea. Vamos a voltear y golpeamos en cinco, arriba, seis y atrás de la cabeza. Se repite el movimiento para que lo practiques de nuevo. Misma idea. Adelante. La volteo. Mano al cuerpo en tres. Y diez al en cinco. Para girar. Seis y siete. Y arriba en boom. Ah, lo hiciste diferente, ¿no? Ok, lo hizo diferente para que no sea repetitivo. Uno, dos, tres. Ah, como quieras. ¿Qué hiciste? Eso fue repetitivo. Ajá. Hazlo como lo hiciste hace un segundo. ¿Te acuerdas como lo hiciste hace un segundo? Sí, ¿no? Boom. Exacto. En lugar de salir con la derecha arriba y la izquierda arriba, la izquierda va para arriba y la derecha va de atrás hacia adelante y sale. Vamos a hacerlo otra vez. Ahí está. Dos detallitos para que practiquen en sus vueltas. Estamos de espaldas y vamos adelante. Uno, jalo en dos, cambio la mano en tres. Chicas, misma idea. Cinco, a los costados en seis y sube la izquierda y la derecha en lugar de ir hasta arriba va a pasar atrás de tu nuca y atrás de la cabeza ir hacia adelante. Uno, dos y tres para pasar en cinco, seis y siete. ¿Sí? Entonces, sa, 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 sa. ¿Correcto? Gracias. Cambio de lugar. Cambio de lugar. Detalles, chicas, muy importantes. Ese vamos a tener un workshop especial. ¿Sí? Esa es una clase especial, cuesta como 300 pesos la clase. Vale. Paso básico, chicos. Uno, dos, lo hacemos todo, despacito. Cinco, estira tu bracito, chica, conecta con el hombre. Uno, dos, tres, cambio de mano, el brazo sale y vuelve a entrar en un círculo. Uno, dos y golpeo en tres, se desliza por el cuerpo y vuelve a entrar en uno, dos, estira tres, utiliza para golpear en cinco, seis, siete. Peino. Uno, la mano al pecho en tres, sale en cinco, arriba tres y atrás de la cabeza en siete. Uno, por delante y al cuerpo en tres, sale, mano se pega al cuerpo y estira en uno. Uno, dos, conecta en tres y pasamos, me volteo en el cinco, seis, siete. Pido la mano, dos, tres, los ganchitos, cinco, seis y siete. Copa, suelta la manita, chicas, estira. Misma idea, arriba y a la cabeza en seis, siete. Uno, dos, ahora solo la izquierda hasta arriba, la derecha atrás de la nuca y por el frente. Uno, dos, tres, cinco, seis. Falta un paso ahí adelante. Eso es lo que me refería. Después de la doble vuelta, es un básico, derecha, izquierda, derecha y luego el cinco faltó. Cinco, seis, ajá, ese cinco faltó. Juan Carlos, después de la doble vuelta, es mi sugerencia que no pisen atrás. A menos que vayan a hacer un 360 o algo así, que les pida hacer un cuba libre. Es preferible pisar por delante con la chica, aquí, porque así entro con ella y le ofrezco seguridad. Si yo piso acá, su inercia me puede llevar y nos vamos a caer. Entonces, ustedes necesitan estar estables a la hora de que finalice la vuelta para que no se nos vaya a caer. ¿Sale? Una vez más, lo hacemos con música, chicos. Cinco, seis, básico. Uno, dos, chicas, practiquen su estilo, no lo tienen en saco rojo. Básico, avanten, aquí el compadre se nos medio adelantó el compadre. ¿Listos? ¡Vámonos! Cinco, el cross body lead, estiro brazo. Uno, dos, tres, mueve tu cadera, brazo entra. Uno, dos, tres, giro, se desliza el bracito al cuerpo. Uno, estiro en el tres, gira. Cinco, seis, freno, peino bien chiquitito, al hombro, estira por atrás de la cabeza. Uno, dos, giros, cinco y seis y siete. Y arriba, uno, dos, tres, me enrollo yo. Seis, siete, uno, manita, dos, tres, gancho, gancho y copa otra vez. Freno de la cintura a la chica, brazos estira y atrás y va al frente. Uno, dos, sube solo a la izquierda. Cinco y seis, la derecha atrás de la cabeza. Dos, tres y cinco, seis y siete. Es importante que nosotros como chicos somos lo que hace que ella se vea bonita. Nosotros nos vemos bien cuando ellas se ven bien. Nosotros no nos vemos bien cuando ellas no se ven bien. Si ella se siente correteada, apresurada, jaloneada, las chicas van a decir, no mames, ni patitas para que las quiero. Entonces trátenlas con cariño y hagan cosas que se sientan bonitas para que ellas la puedan disfrutar. Voy a hacerlo con cuentas para que lo tengan bien claro. Hacemos nuestro paso básico. Uno, no creo que haya mucho pierde porque está muy social, pero ahí les va. Estiro, chicas, bracitos, detalles, cross. Conectamos y a la hora de pasar, pum, se desconecta. Preparo, brazo, círculo grande. Uno, dos, golpea el pecho. Cinco, se desliza por el cuerpo y entra hacia el uno, dos, estiro tres, camino cinco, seis. Freno siete y bien pequeño. Uno, mano se va por atrás de la nuca y va al pecho en dos, tres y se estira cinco, seis, siete. Uno, dos, diferencia entre una y dos vueltas es en el cinco, seis. Si yo hago cinco, seis, siete, queda clarísimo que es una vuelta. Y solo por variar voy a hacer ahí una. La miras, por supuesto, para asegurarte de que está viva todavía. Hago los ganchitos y viene la copa. Mi mano, chicos, no se va con esta mano. ¿Qué es lo que sucede a veces ahí, Bruno? Que hago la copa y pienso, pum. Y entonces para llegar acá, pum, se me escapa la chica. Entonces, la mano va directo del open break. Apenas jalo, pum, suelto y detengo su cintura. Enrollo cinco, mismo detalle el brazo. Voy con ella, uno, dos y aquí sí, cinco, seis y siete. Y ahí va, uno por arriba y el otro por detrás de la cabeza. Dos y tres. Esto, chicas. Cinco, seis, siete. Le voy a agregar un poquito más. Un open break. Vamos a un 70. Hago un enchufa y la cambio conmigo para hacer esto. Uno, dos, tres. Voy a hacer un 70 de nuevo. Hago este movimiento que ya habíamos hecho de la copa y girar junto con ella. Y ahí podemos agregar otros detalles que no hemos hecho, pero que podemos agregar si queremos ahí. Sale música, chicos. ¿Me lo guapo? Está bien. Un poquito más cerca, quizás. Ahí está, ahí está, ahí está el turno. Vámonos. Respiro, mira. Un, tres, cinco, siete. Un, tres, cinco, siete. Un, tres, cinco, seis, siete. Un, tres, cinco, seis, siete. Un, pum, sa, sa. Un, tres, cinco. Me enrollo. Un, cinco, seis, siete. Suelto manos. Pum, se enrolla. Viene otra vez. Y lo que sigue. Un, tres, cinco, siete. Un, tres, cinco, seis, siete. Un, tres, cinco, seis, siete. Pum, sa. Seis, siete. Un, siete. Va a este lado. Vamos en dos. New York style. Un, tres, cinco, seis, siete. 1, 2, 3, 5, 6, 7 lo puedo hacer de este lado y una pequeña pose un aplauso para la chica muchas gracias bien señoritas y señoritos muchísimas gracias por venir el día de hoy ahí está